hola buenas de nuevo estamos en morella esta vez no será una ruta tan cultural como las anteriores pero sí que será una ruta muy gastronómica ya que uno de los motivos de venir aquí es por su diversidad gastronómica esta zona tiene unos productos muy típicos como puede ser la cecina y en general todo lo que es carne de vacuno y de caza también tiene muy buenos lácteos miel trufas repostería típica hay un montón el flan por ejemplo se da la curiosidad de que en este sitio hay tres restaurantes catalogados como beat gourmand según la guía michelin los beat gourmand son restaurantes en los que se puede comer una cocina espectacular por menos de 35 euros no tienen estrella pero están recomendados con esa categoría así que digamos que serían restaurantes que están despuntando que cocina muy bien que se están currando y aquí hay tres beat gourmand qué motivo más puede haber para venir a morella aunque sea una vez al año pues venga a comer pues a i a a a a a a a Vamos a probar el menú de otoño, ya que hubo unas jornadas de setas que ya han pasado, claro, aún no está el invierno ni el de trufa el otoño. Son un montón de platos. No acabo tanto. Los sentantes no han sido muy intensos, están muy calóricos, y ahora el segundo plato, que es la carne, está muy bien, muy buena y que hay que probar. Estaba muy bien, me esperaba que fuese más pequeño, pero está genial. Pues no os lo vais a imaginar, no hay andamio en la fachada de la Basílica. Estoy alucinando. Por fin la podemos ver en su máximo esplendor. Ya está restaurada la Puerta de los Apóstoles, que es la que os vamos a comentar, porque el resto de la Basílica ya la hablamos, así que os remitimos a ese vídeo. Y simplemente esta, que es la Puerta Vicipa, es la Puerta espectacular. Pues está construida en el siglo XIV en estilo gótico, que es el de la época, y se llama de los Apóstoles por las esculturas de los Apóstoles que hay en las hornacinas, que hay en las jambas. En el parte luz hay una Virgen con el Niño. Encima de este parte luz está, podemos ver en el tímpano, la coronación de la Virgen. Aún queda un poco de policromía, es muy bonito. Y debajo de esta coronación de la Virgen hay un friso corrido con imágenes de la historia de la Virgen y alguna también de la infancia de Jesús. Y debajo hay un texto en latín, muy bonito. Es muy bonito. Os lo vamos a leer porque no nos sabemos. Si, lo siento. Non est in toto orbe locus santioriste. Que quiere decir que no hay ningún lugar en el mundo más santo que este. Os recordamos que Morelia en esa época, en la época medieval, tenía mucha importancia. Ya lo hablamos, si todos os recordamos. Digamos que estaría a la altura de lo que era Xativa y por detrás de Valencia, que era el Capicasal, dentro de lo que era la Corna de Aragón-René de Valencia. Este texto que os hemos leído es el mismo que hay en la puerta también de San Juan de Letrán en Roma. Por eso está tan ligada. Además por una mula papal de Inocencio II. Además compartían los mismos privilegios y bueno, hay una conexión fuerte entre Morelia y Roma que era de lo más. En esta fachada hay dos adornos, dos pilastras dentro de lo que es el Contafuerte, de estilo ya posterior, es renacentista. Las estatuas que se ven en estas pilastras, en lo que es la calidad, es muy inferior a sus compañeras góticas. Pero si, la decoración renacentista es muy bonita. También han restaurado el rosetón gótico que le da luz a la Basílica. La parte superior de la Azaquivalta se arremata con otro rosetón ciego y acabando ya lo que sería más un estilo de gótico florido. Entonces aquí se ve una evolución desde el inicio del gótico hasta el renacimiento. Solo en esta fachada que ahora está limpia y se puede ver sin andamio. Y además la puerta es original también con decoración mudéjar del siglo XIV. El herraje que hay en sus batientes de madera es la original mudéjar. Entonces ahí se ve también lo que es esa influencia mudéjar que había entonces hasta que los echamos. Dicho esto, no como xenofobia, sino como que fue así, los echamos y punto. Si os han quedado, pues igual esto sería más como política y ya menos problemas. Gracias Felipe III. Gracias. 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 Hemos tenido la mala suerte que lo que queremos visitar está cerrado, que son las torres de San Miquel y la prisión. Una pena porque se abrió el año pasado y para nosotros será una novedad. Lo que estoy haciendo ahora es un paseo nocturno. Me encanta porque claro, la ciudadana cambia y con la luz esta que tiene cálida y el paseo que se puede hacer rodeando la muralla, le da así un toque así mágico, la verdad es que sí, que mágico. Me gusta mucho, me gusta mucho. Voy a venir aquí solo, llegó hasta el malito, ha ido a descansar al hotel y bueno, voy a seguir un poquito más hasta que ya dé mucho frío y nos íbamos a cenar. Me ha gustado primero lo que es la reforma del restaurante, que ya le da un aspecto así limpio, diáfano, muy iluminado. Al chef no lo conocemos, pero claro, ya se nota la distinta elaboración de los platos sin dejar de lado la cocina tradicional. El sitio es espectacular, la comida estaba muy bien, el bacalao estaba al punto, no estaba nada seco, genial. Esta sí que es muy maca, esta tenemos, y el vino, vino favorito, un éxito. La combinación de la comida tradicional con toques de modernidad y una elaboración ya más afinada, y todo eso acompañado de un entorno ya diseñado y bonito. Es muy chulo este sitio. Normalmente el herbero no me suele gustar, pero este no es tan asqueroso. No, tiene una alta clonación. No estará ni salvo. También. Porque nos he comentado que es monovaretal, de solo una hierba. Una hierba que se llama... No lo sé, todos los herberos tienen este mismo color, no sé por qué. No veo. Даже doigPS. No. El negocioaren. No lo sé,iertzo todo. No habrá, 1918. No habrá antes y ido. Estamos dando un paseo alrededor de la muralla, porque claro, como no tenemos muchas cosas más que hacer, pues me he dicho, vamos a dar un paseito. Me está encantando ver el contraste de luz, esos contraluces que hay por el bosque con sus troncos, etc. Lo interesante de los restos de muralla que quedan es que se ven las diferentes fases de construcción. Se ven el tapial musulmán del 714, luego la muralla cristiana del siglo XIII. También se ve ya al final las construcciones para las guerras carlistas, se ven unos cañonazos perfectamente. Es una marca histórica, es una huella histórica. Si sabes fijarte, acabo ahí. Recordamos que de esto ya os hablábamos, del castillo, y que la mayor parte que ha reconstruido es sobre todo de la parte carlista, ya que aquí fue una acción importante que se resistió y por lo tanto, para defenderse, tuvo que mejorar toda la acción militar que era el castillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Chiquitón! 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 ¡No hay chiquitón! y ahora ya por fin vamos a comer que es lo que hay aquí de verdad hemos venido ese sitio está yo tengo un patio central que se puede comer ahí al sol pero hemos decidido entrar aquí dentro que es como reservado así que hay tapadito y mejor que estar al sol en comparación con los de este fin de semana obviamente es otro rollo pero lo que es el menú y la variedad y la calidad pues relación calidad a precios espectacular el patio central tiene su rollo y no haría no haría que si se puede hacer un recado mejor pero no obstante ofrece posibilidades de eso de un sitio reservado al exterior arriba ese típico restaurante de comida casera a un precio increíble y hemos comido súper bien los dos chicos que nos han atendido son realmente amables y las que me sentió son muy a gusto tranquilo el sitio no hay no hay jaleos y muy bien muy recomendable bueno este vídeo ya llega a su fin bueno ya como siempre pues nos gusta venir y aún nos quedan cosas por ver como ya antes ya los hemos dicho y este ha sido más por relajante y de pasear y de comer mucho siempre comemos bien o sea nunca comemos mal así que al menos pues ese placer lo tenemos esperamos que os guste comentar todo lo queráis y como siempre os recomendamos este la visita morella cualquier época del año es buena y nada hasta la próxima chao adiós 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 y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.